Hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing, en este caso un juego de 3DS Captura El artbook, el libro de arte Y el juego Pues no hay nada más dentro del sobre Este es el juego, la edición española de Fire Emblem Awakening Awakening, ahí está, en español y en portugués, como suele siendo habitual Y este es el libro de arte Es igual obviamente que el que, imagino que sea el que sea distribuido por toda Europa, en todos los países europeos Unas cuantas páginas Pero vamos, vamos al juego, que aquí es lo que interesa Vamos a abrir Con su sello de Nintendo Vamos, con su sello, con su Ay mira, me encanta hacer esto Quita Bueno, pues aquí está Portada Chulísima donde las haya Puntos de Nintendo Que nunca termino gastando y Nintendo me les termina quitando Por no gastarles, se ve genial Este es el cartucho Aquí Joder, no hay No me digas, pero que me estás contando, hombre No hay dibujitos ni nada Creo que en la versión americana sí que habían metido aquí Dibujos y cosas Pues en la europea no Es rollo Con un manual De estos desplegables típicos ya de Nintendo Vamos, una castaña Sí, venga, que te la compres que es muy grande Hago unos ejemplos de juegos Y la información Que no jueguen mucho Que es malo O sea que esto es lo que trae Y no nos dan No nos dan esas ilustraciones Los cuadraditos Que es lo que realmente me gusta Por eso juego O compro juegos de Bueno, voy a enseñar el cartucho Que tampoco tiene nada Muy mal, Nintendo Muy mal Me ha fallado Bueno, pues aquí está Bueno, lo voy a dejar fuera porque ya lo voy a probar Pues esto es todo, esto es todo, amigos No hay No hay más No hay más Un libro de arte Y Pasas un poco rápido Está en inglés Como ya habéis visto Podéis ver en otro de mis vídeos Donde muestro el libro Es el mismo que el que vine con la edición limitada De la 3DS Si haces La compra anticipada Me gusta este personaje Aquí vienen como unas anotaciones Así Unos diseños previos Y luego ya el resultado final a color De cada personaje No son muchas páginas Se han dado bien bastante chulo Este sí que tiene alguna anotación ahí a color Se ve que se transforma en un animal Este parece como si fuera India o algo así Una ilustración a dos páginas Y con esto se acaba el libro Bueno, un extra chulo Pero no me gusta nada que no nos hayan Que no nos hayan dado Esos dibujitos En los cuadrados de dentro de De la caja Como han hecho en Estados Unidos Y creo que en Japón también Pero bueno En fin Esto es lo que hay Como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.